Grupo de Oro Presenta Ante el informe presentado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre la situación de los albergues infantiles donde se encontraron algunas irregularidades, la directora general del DIF Michoacán, Mariana Sosa Olmeda, asegura que los albergues y casa cuna que dependen de esta institución operan bajo la normatividad correspondiente. Quisiera ser muy puntual en este tema. Estas cinco áreas para atender a los niños que dependen de ellos sí están dentro de los que están en óptimas condiciones. Quiero anticiparles, por ejemplo, la información. Casa Cuna, Luz Amor y Esperanza, está en un proceso de certificación ISO 9001-2008 que la va a posicionar como la número dos a nivel nacional de obtener este tipo de certificaciones. Cuando yo llegué a esta dependencia me di cuenta de esta oportunidad y pusimos manos a la obra y estamos en ese proceso y la intención es que antes de que termine esta administración la certificación la tengamos. Entonces, esto habla de la calidad de trabajo que tenemos en los espacios del DIF como tal, por poner un ejemplo. Informó que aproximadamente 240 niños se encuentran en resguardo del DIF, entre niños con los que cuentan con su custodia y niños que se encuentran bajo su cuidado debido a problemas de los padres. Entonces están en otra casa y en estas casas sí estamos nosotros supervisando y trabajando porque se les da un recurso por la manutención de esos menores. ¿En esos 11 lugares están en buenas condiciones? Sí, claro, porque nosotros somos los que estamos supervisando de manera puntual como DIF. ¿Por qué? Porque tienen niños que nosotros estamos velando por sus intereses y su integridad. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!